Yeah, yeah, este es algo duro, es a remix, mega remix Si vas a hablar del gueto, ven a hablar conmigo Cuerpos desaparecen y no hay testigos Aquí se ve el amigo y el enemigo Aquí crecimos rough, boy, no jodas conmigo Tengo la G de Gangster y de Ghetto Todo cool, pero te pasas, te la meto No me pongas a prueba, yo cumplo retos Yo sé lo que trabajar en concreto Caras distes todos los días Días calientes, noches frías En veces no hay ni pa' la tortilla Pero no me rajo, yo sigo en la mía Yo soy del gueto Donde somos felices En el gueto Hay día bueno, también día gris Yo soy del gueto Donde os llamo por los mil En el gueto Yo quiero morirme Amo la música desde pequeño Chau! Chau! Gracias por ver el video.